Nunca llorás, cuánto te quise, nunca llorás, cuánto te amé Me enamoré de ti, perdidamente amor, jamás fue para mí tu corazón Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que nunca volvés Me enamoré de ti, perdidamente amor, jamás fue para mí tu corazón Lágrimas con lágrimas tú pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón llorarás Llorarás recordando Lágrimas con lágrimas tú pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón llorarás Llorarás recordando Lágrimas con lágrimas tú pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón llorarás Llorarás recordando